Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, les traigo chismecito de chile. Estas mujeres que ven, conducen volando los espejos de los vehículos y les importa nada. En el trayecto del Mall Arauco-Maipú, en la esquina de Longitudinal, a una cuadra antes de ingresar al mall, llegaron y se tiraron a la mala volando al espejo de mi auto. Se dieron a la fuga y la seguí, ingresaron al mall y la copilota es una persona con carnet de discapacidad. Cuando estacionaron en el área de discapacitados, me bajé y las encaré y solo fue capaz de gritar como una loca diciendo que ella tenía carnet de discapacidad. ¿Eso le da derecho a conducir como una enferma? Si fuera al hospital por una emergencia, uno puede entender, pero en el Mall Arauco-Maipú, un día de Navidad, no creo que vaya un médico. Ahora, por la prepotencia de la mujer, lo más probable es que esté acostumbrada a hacer esto, porque hasta para estacionar le tiraba el auto a los que querían pasar, ella primero siempre. Todos estos días vemos gente golpeándose, rompiendo los vidrios de los vehículos, peleando por todo, pero siempre han sido hombres y ahora está discapacitada mental. ¿Qué tiene atrás de su auto? ¿Qué colaboren con la Teletón luego de tirarte el auto por pasar primero en medio de un taco para ir a comprar al mall? Cada día está peor esta sociedad. Tengan cuidado con ella porque al hablarle es tipo matona y la mujer que la acompaña es igual. Y estos son mensajes de la susodicha. Por tu propio bien, te recomiendo borrar esa supuesta funa, porque tu vehículo chocó el mío. Yo solo con tu nombre puedo ir a carabinero y denunciar porque ustedes me chocaron a mí. Yo no pierdo nada con tu supuesta funa. ¿Qué logras con eso? ¿Te devolverán el espejo? Soy prepotente porque me han tocado muchas, muchas cosas. Y te voy a denunciar también por tomarme fotos y compartirlas sin mi consentimiento. No te creas tan importante con tu publicación y espero por tu bien que tu show llegue al fin. Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Y de haberme acordado quién eras, créeme que ni siquiera hubiera dejado bueno tu auto. Además, mi mamá no te hizo, solo te mostró el carnet de discapacidad. Y bloqueame nomás, tengo hartos Facebook para hueviarte. Total, como tú, tengo harto tiempo, porque soy matona, porque te amenazó, porque soy todo lo que tú digas. Loca, loca, loca. Qué feas. Este tipo de gente son solo lacras maleducadas. Sea más consciente, quizás sufra de discapacidad mental. Guiño, guiño. Hoy pasar por ahí fue de locos. La guatona fea. Púnenla en todos lados. Me hicieron lo mismo. Debería quitarle la licencia. Debe ser amigo de este taxista que se baja a echarle la foca a las mujeres y las persigue. Y cuando ven que lo ven a él, arranca igual. La incongruencia de la señora. Primero dice, yo no te choqué, tú me chocaste. Y después le dice, de haberme acordado cuál era tu auto, no hubiera quedado nada de él. O sea, yo creo que quiere decir que en ese rato se hubiera regresado a rematar al pobre carro. O sea, no solamente tirarle de su espejito, sino que lo hubiera dado con todo. Juni, la gente ya está muy loca. ¿Saben qué? Eso es lo que pasa. Fíjense, yo creí que nada más era aquí en México que todo lo dejan para el último día. Pero ya vimos que no. Es en todos lados. El día 24, ese día van y quieren comprar todo lo de la cena y andan a las prisas y andan matándose por ir a comprar. Y así es en todos lados. Para que no se les haga tarde. Salgan temprano de sus casas. No quieren salir faltando 20 o 30 minutos porque a la hora pico no van a llegar a ningún lado. Porque está el tráfico así. Porque todo mundo sale ya casi para la hora que tienen que entrar a trabajar o a la escuela o a donde tengan que ir. Salgan con tiempo. Ahora, dice otra frase. Si ya se te hizo tarde por 5 minutos, pues ya qué más da si llegas 15 o 20 minutos más. De todos modos ya vas tarde. Ya vas a llegar tarde. Entonces, ¿cuál es la diferencia?